Medalla, la más fresca, cerveza, cerveza y nada más. Las superestrellas de la lucha libre, con tus luchadores favoritos de fama mundial. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a otro grandioso programa de los campeones de la lucha libre aquí por Tele11. Y nos sentimos súper contentos porque en breves horas será noche de campeones. Mi noche. El profe también está súper contento, además de sus luchadores, también está entrenando y ha entrenado a la Monster Ripper. Y esta noche será el evento crucial. Como la llevo, la llevo increíblemente. Cuando la Monster defiende el título ante Candy Divine. Hablaremos de eso dentro de un ratito. Pero sí queremos decirles que se acerca el momento de noche de campeones. Que los boletos ya están a la venta. Son precios súper especiales en honor de todas las madres de Puerto Rico. El Ringside, 8 dólares. Entrada general, 5 dólares. Y todos pagarán solamente, los menores de 11 años pagarán solamente 2 dólares. Precios súper especiales. Los boletos ya están a la venta. La primera lucha, escúchenlo bien, la primera lucha comienza a las 8 en punto de la noche. Pero profe, en este momento, quisiéramos que usted digerse al público sobre las atracciones que vamos a tener durante esta hora aquí en Campeones de la Lucha Libre. Pues hoy también vamos a hacer un programa espectacular para que vayan haciendo embocadura de lo que va a suceder esta noche. Vamos a ver a los Chicken Express enfrentándose al... Por eso, los Chicken Express enfrentándose nada más y nada menos que al Galanazo Mendoza y al Cóndor. También vamos a ver la paliza, la soberana paliza que le dieron el Samoan Swap Team al estúpido del Bronco y el estúpido del Invader. Y también vamos a ver en acción a nuestro... Un especial, porque no se ponemos en relación, pero vamos a ver en acción un especial del Campeón Universal. Digo campeón porque ya es cuestión de horas. Es cuestión de horas para que sea Campeón Universal. Mano de pierna, Ronnie Garfield. Bueno amigos, también tendremos lo que ha sucedido en la rivalidad entre el campeón peso completo del Caribe, el supermédico número 3 y el tremendo Acción Jackson. También tenemos video para ustedes de lo que ocurrió en Miramar, donde King Kong se vio envuelto con el gigante guerrero y las cosas no le salieron tan bien a King Kong. Este video lo tendremos durante esta hora. También en el evento estelar, el profe ya les habló un poquito sobre el abuso que cometieron el Samoan Swap Team. Ustedes van a ver lo que le hicieron al Invader y al Bronco. Pues en este programa de la lucha de CEDAR tendremos al Samoan Swap Team, que son los campeones mundiales de la UWA. Son los campeones mundiales en parejas de la UWA. Ahora, ellos estarán enfrentándose en este programa nada menos que al coreano King Dog y al nene de las nenas Ricky Santana en el evento estelar. Y tendremos entrevistas... Otra paliza, otra paliza, otro abuso. Profe, tendremos lucha bien importante. Lo que sí queremos hablar y comentar es lo que va a pasar en breves horas en noche de campeonas en el Vex Papilón de Guanabo. Para los que amamos este deporte de las mil emociones, es verdaderamente un placer, un privilegio poder invitarlos a que ustedes sean parte de este histórico evento con precios especiales porque es dedicado a todas las madres de Puerto Rico. Para las madres de todo Puerto Rico. Por favor, no escoja este momento para hacer de la suya. La entrada general es solamente 5 dólares. Los menores de 11 años pagarán solamente 2 dólares. En el ringside pagan 8 dólares. El evento estelar por el campeonato universal Carlitos Colón, en lo que ha sido llamado la tercera bala vencida, defiende el título antemano de piedra Ronnie Garvin. Una opinión sobre esa lucha, Profe. Bueno, es cuestión de horas, es cuestión de que vamos a tener un nuevo campeón universal. Ronnie Garvin ya fue campeón una vez, ya sabe lo que se siente, ya sabe cómo derrotar a Carlos Colón. Y es cuestión de que repita la historia una vez más. Bueno amigos, ha sido llamado noche de campeones. A la tercera bala vencida es el evento estelar. Y esta noche, todos los que asistan van a enterarse de cuál será la lucha estelar de aniversario 91. Ustedes se van a enterar cuál será la lucha estelar esta noche en el Metro Billion. La lucha estelar de aniversario 91. Ustedes se van a enterar quién va a ser participante de esta lucha estelar. Muchas cosas importantes para hablar durante este programa. Pero vamos a enviarlos rápidamente al primer encuentro. Y aquí estamos. Profe, ha sonado la campana. El galán Mendoza. Y el cóndor para enfrentarse a los triunfadores de Puerto Rico. Triunfadores. Miguelito Pérez y Huracán Castillo. Ahora Miguelito Pérez y Huracán Castillo y uno andan entrando con unas camisetas de esas que venden en los semáforos a 5 dólares. Qué clase de ridículo son. Profe, no importa qué precio sea la camiseta. Lo importante es el orgullo de la bandera de Puerto Rico. Usted no mire la camiseta por el precio. No mire por el significado. Que le dan esa camiseta por la misma con la cual ellos entraron en su gira por Centroamérica. Qué vergüenza. ¿Qué dirán en México que usan esas chamarras tan preciosas de miles de dólares? Y entran estos dos puertorriqueños con dos camisetas de 2 por 5 dólares. Bueno, profe, ellos también entraron con otras chamarras, como se llama, con otras chaquetas. Pero esto fue lo parte vistoso de que hay bien expresado el orgullo de sentirse puertorriqueño. Y aquí está una taladera impresionante sobre el cóndor por parte de Miguelito Pérez. Lo lanza a las cuerdas, brinca en mente Miguelito. Y es sorprendido ahora por el cóndor, demostrando buenos reflejos. El cóndor es un muchacho que tiene talento, tiene futuro. Lo veremos dentro de un par de años en luchas estelares. Es cuestión de que coge un poco más de experiencia, pero el muchacho tiene futuro. Y yo le estoy aconsejando porque es un buen muchacho. Recuerden, amigos, que la primera lucha comienza esta noche en el Metz Pavilion. A las 8 en punto de la noche, los boletos ya están a la venta en el Metz Pavilion. Están superencuentros, superencuentros tremendos. Como ustedes también saben, estará por el campeonato de la televisión King Kong. Defendiendo ante el gigante guerrero Giant Warrior por el título de la televisión. La primera lucha comienza esta noche en el Metz Pavilion de Guanabo. A las 8 en punto, precios superespeciales. Estén a tiempo para que se gocen de toda esa cartelera que comienza a las 8 en punto esta noche en el Metz Pavilion. Mientras tanto, Huracán Castillo tratando de ver cómo doblega al cóndor. Lo hace así y se lo suelta a Miguelito. Cuidado, estos dos contra uno. Es ilegal la maniobra. Eso es ilegal. Puedo ver la clase de cobardes que son... El árbitro está en el conteo. El árbitro está en el conteo y rompieron antes de la cuenta de los 5. Y el rodillazo tremendo por parte de Castillo. Y es Miguelito ahora quien se va hacia un lado cuando entra este galán Mendoza. Indignado. Estó indignado porque no puede soportar las pechorías de estos dos cobardes. Ahí está la fuerza por parte de Miguelito sobre el cóndor. Miguelito Pérez parece que le debía dinero al barbero. O algo ha sucedido porque no... Miren nada más cómo lo dejaron. Parece uno de los villanos de las películas de Dick Tracy. Miren nada más, se llama un recorte a eso que tiene. Es que le debía dinero al barbero, no le pagó completo y por eso lo recortó así. Bueno, profes, cada quien es libre de utilizar el recorte que le dé la gana. Vamos a criticar en la lucha. Aquí estamos para hablar, para comentar sobre la calidad lucística. No sobre el recorte de cabello, profes, por favor. Mientras tanto Mendoza de nuevo entra a atacar Huracán Castillo. Y ahora es dos contra uno. Pero se defiende muy bien el Huracán. No se dejó intimidar por Mendoza. Yo la manera que ahora miro está metiendo las narices donde... Y ahí está, profes, ese rodillazo. Que es el sello de la casa de Huracán Castillo. Y ahora sí, vamos a ver si entra. Tanto que quería entrar Mendoza. Ahora que se enfrente de macho a macho. Eso de macho a macho. Bueno, el reto de un... Él está viendo una película mexicana de eso, de charros a tiro limpio. Ah, ahora... Eso es lucha libre. Bueno, que se enfrente de gladiador a gladiador, de luchador a luchador. Y miren lo que hace Mendoza. Le da el relevo para que entre el cóndor. ¿Es esto justo? No, es que él no es justo, justo debe ir por otro lugar. Lo importante es que él quiere que el muchacho tenga disciplina, que el muchacho agarre condición. Es por eso que le deja más tiempo. Yo hago lo mismo cuando estoy con un jovencito así. Lo dejo que luche más, que sea él el que haga toda la lucha para que coja experiencia, para que tenga condición física. Sí, yo he visto lo que usted hace. Usted huye. Usted no deja que el muchacho agarre más condición física. Usted tiene miedo. ¿Qué miedo? ¿A quién le tengo miedo? A Miguelito Pérez, a Castillo, a Nico Santana, a Bronco. Es una bola de imbéciles. Yo los he visto, ¿sabes? Yo los he visto luchar contra usted. Yo los he visto como usted se ha quedado fuera. Las palitas que le he dado. Sí, cuéntenle en los cinco dedos de su mano y le sobrarán dedos las veces que usted se ha enfrentado con ellos arriba del ring. Mientras tanto, el ganar Mendoza ha doblegado aquí a Huracán Castillo. Se produce relevo entre el cóndor con buena patada al lado de las costillas de Castillo. Este muchacho tiene futuro, vuelvo y repito, tiene futuro. Y dentro de muy poco tiempo lo vamos a ver en luchas estelares. Tremendo rodillazo. Y se deja llevar por mis consejos, obviamente. No, esto me preocupa, estos consejos del profe son tremendos. Aquí Miguelito lanza las cuerdas y tremendo lazo sobre el cóndor. Luciendo muy bien aquí, Miguelito Pérez, tremendo ese golpe. Y los rodillazos consecutivos sobre el cóndor. Mendoza quiere que reaccione su compañero el cóndor, pero Miguelito al ataque lo lanza las cuerdas. ¡Wow, tremendo golpe! Hace un golpe bajo, completamente bajo. Lo que se me va a decir que no. Profe, el golpe fue bajo, pero fue legal. Sí, legal. Ahora, porque lo hacen ellos, si hubiera sido el cóndor, yo que hubiera dicho que es ilegal. ¡Mire esta maniobra de Miguelito! Demostrando su rapidez. Ejecución perfecta sobre el cóndor. Miguelito agarra al cóndor, lo levanta, y una combinación en especie de power slam. Sobre el cóndor, se produce el reloj, entra Huracán Castillo. Estos son los muchachos que esta noche serán defendiendo el campeonato del Caribe contra el galán Mendoza y Billy Joe Travis. Y miren qué suplé, preciosísimo. Esto debe haber aprendido. Con el gol olímpico han triunfado, han triunfado nada menos que sale bien express aquí en los campeones de la lucha libre. Amigos televidentes, el profe les había mencionado al comienzo del programa y estaba hasta contento de lo que hicieron el Samoan Swat Team al Invader Número 1 y al Bronco. A continuación, nuestro director Elis Montalvo les mostrará este incidente de la llegada a Puerto Rico del terror de los campeones mundiales de la UWA. El Samoan Swat Team, Fatou y Zabek, están tremendos. Vamos a verlos. Estamos en la cancha bajo el techo de Lares. Esto sucedió el pasado jueves. El Samoan Swat Team en su primer encuentro contra el Invader 1 y el Bronco en una lucha no titular. Y aquí estamos viendo cómo el Invader reacciona ante la fuerte presión por parte de Zabek. Zabek simplemente hasta este momento han dominado al Invader y al Bronco. Han demostrado que son superiores, Zabek, porque se sientan en una jungla que es Lares. Es una jungla y ahí se siente muy a gusto. Ahí estamos viendo cómo con una tremenda contralona domina Zabek. Al Invader número 1 a buscar altura de la tercera cuerda. Le falla. El balance resbala. Y aquí el Invader trata de llegar donde está el Bronco. Por una vez más ha resbalado. Tiene el problema de iniciar descanso, pero el Bronco está aprovechando. La situación está pegándole fuertemente. Ahí estamos viendo cómo el Bronco reacciona a tremenda catapulta. Doble golpe sobre Zabek. Lanza Zabek contra las cuerdas. Catapulta de medio lado. Y el Bronco ha respondido. Por aquí viene el Invader. Podemos traer el Samoa Swatín. Quienes son los campeones de la mejor lucha libre del mundo. El Invader y el Bronco. Shocker estrenes sobre Samoa Swatín. Un lazo del Invader sobre Fatou. Y se va el Invader. Fuera de ring. Mientras tanto el Bronco pega freno. Y enterrado de cabeza Zabek. Cuidado. Escándalo de Ángel entró con una manopla. Escándalo de Ángel. Escándalo de Ángel. Le pegó con una manopla en la nuca. Están unas instrucciones, pero nada de eso ha sucedido. Prope, vimos cómo Ángel. Mira esto el árbitro. Cuenta los tres segundos. Y Ángel con esa manopla. Simplemente mostraron que son superiores. Noqueo Ángel al Bronco. Y Sábet logró llevarse la victoria. El Invader está sorprendido. Aquí están los triunfadores. En lares. Samoa Swatín. Están contentos porque se han llevado una victoria. Gracias a la manopla del General Kander Akbar. ¡Sábet! 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 Cuando ganemos esos títulos, cuando retengamos nuestros títulos, son cinco minutos de gal services por la cara que tanto el Bronco número uno como el Imperial número uno te va a dar! Aquí mismo el Bronco lo ha dicho todo. Conocemos muy bien los Samoa. El pueblo de Puerto Rico los conoce muy bien. El mundo entero los conoce muy bien porque han viajado del mundo. Son tremenda pareja. Llegan aquí a Puerto Rico, quieren una lucha por las cogeas mundiales. Nosotros nunca nos negamos a dar una lucha a nadie. Así que la correa está en el juego esta noche. Pero una cosa que tiene mucha importancia para nosotros. Akbar, te metiste en la lucha que tuvimos con ellos. No tenías que hacerlo. Pero esta noche, si nosotros ganamos cinco minutitos contigo, podrás tú aguantar cinco minutos con nosotros, con uno de los dos. Así es que lo que llevamos en mente, Akbar, es derrotado. Porque queremos los cinco minutos. Porque te vamos a poner vergüenza. Tienes que respetarlos de una manera o de la otra. Si tú crees que estos muchachos son tremenda pareja. Esta noche en el MES Pavilion, Miguel, tenemos un compromiso bien difícil y algo muy importante que están las correas del Caribe por medio. Y nos enfrentamos a Mendoza y a Prado. Han venido haciendo buena pareja, pero tú sabes que tú y este servidor le vamos a demostrar a ellos en Guaynabo quién es la mejor pareja. Y ellos a nosotros. Y tú sabes que somos nosotros. Puerto Rico, prepárate a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. Esta noche a las ocho en punto en el MES Pavilion de Guaynabo. En nuestro futuro campeón universal, mano de piedra, Ronnie Garvey. Gracias. 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 Jackson Jackson. En la lona. Trata de incorporarse el Supermedico 3. Buscando altura. Se lanza el tremendo topetazo. Y se le apoyaron las luces Action Jackson. El árbitro no está ahí para contar. Miren. 1, 2, 3. Pudo haber contado los 3. Hasta 5 segundos cuando va la cuenta de 2. Esa es la condición superior de Action Jackson. Atleta muy superior. Vuelvo y repito. El médico número 3. Y una victoria papuyante. Veamos cómo domina el médico número 3. Una victoria. Y aquí lo sorprendió Action Jackson. Y se llevaba la victoria. Luego. En Miramar el 1 de mayo. Le lanzaba un reto. Jack lo que quería pelear con el Supermedico 3. Que ya lo había derrotado. Que se calle en la boca. Porque Action Jackson está pidiendo en estos momentos. Y el Supermedico 3 subiría arriba y aceptaba la lucha. Y la lucha iba por el campeonato del Caribe. Fue tremendo este encuentro presentado en la televisión. Fuertes golpes. Estuvo dominando también el Supermedico 3. Y aquí fue la flancha de nuevo. Veímos viendo las estupideces del médico número 3. Y veímos apreciando que Jackson en todo momento es superior. Tiene más inteligencia. Tiene más astucia. Y sobre todo merece ser el campeón. Se mete algo en la máscara. El árbitro no caos. Y ahí está. Ese cabezazo con lo que tenía oculta la máscara. Y le da la ventaja a Action Jackson. Cuando el árbitro recibe. Ese yo no lo hice. No debe ser producción. Producción que hizo Hugo Sabinovich. La cuenta del árbitro. Lo hacía oficial. En dos ocasiones ya ha derrotado ya a Action Jackson. Más médico número 3. Tleto ven Caribe. Ante la protesta del público. Se habían robado el título. El árbitro lo hacía oficial. Y Jackson. Se llevaba el título. Rapidísimo. Hacia el camerino. Mientras el Supermedico 3 todavía estaba knockout. Pero esto no queda así. King Dog. Entra 10 por el átero. Y con un aplauso del público le explicaría al vikingo. Lo que sucedió. Lo que el profe hizo. Lo que se metió en la máscara. El vikingo estaba todavía un poco aturdido. Escuchaba. Y también el público de pie en el auditorio. Hacían eco de lo que había sucedido. Y la prueba máxima que el Supermedico 3. No podía reaccionar todavía. El vikingo confuso ante esta situación. Después de escuchar la explicación. Sonaba la campana. Y el vikingo iría hacia el camerino de los rudos. Y ante la expectativa de todos. Los que estaban viendo el programa. Y los presentes en el auditorio. Esperaban con ansia. Lo que pasaría. También el Supermedico 3 se estaba esperando. Y el árbitro lació oficial. Por descalificación. Retenía el título. El Supermedico 3. 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 Por el campeonato del Caribe. Por el campeonato del Caribe. Y ya sabe. Todo el mundo conoce. A Action Jackson. Todo el mundo sabe que Action Jackson. Es el tipo más violento. El tipo más rudo. En el consejo mundial. Luis el libre. Y es por eso que merece ser el campeón del Caribe. Y dentro de muy pocas horas. Va a subir al cuadriatro. Y le va a arrancar ese campeonato. El Supermedico 3. El Supermedico 3. Llego este título para mi casa. Y estamos viendo los toques finales. El último entrenamiento de la Monster Ripper. Ya está preparada. Ya está fuerte. Ya está demasiado lista. Así que Candy Divine. Es poco lo que te queda. No tienes ninguna alternativa. Ahí viene la fortaleza increíble de la Monster Ripper. La belleza. La sensualidad. La agilidad. La fortaleza. Campeona mundial femenina. Y obviamente Candy Divine. No tienes ninguna oportunidad. Ahí pueden ver. La entreno no con mujeres. La entreno con hombres. Para que sea más brutal. Para que sea más fuerte. Si puede dominar un hombre. ¿Qué no puede hacerle a esa enclenca? ¡Puerto Rico! ¡Prepárate a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo! Esta noche a las 8 en punto. En el Metz Pavilion de Guaynabo. ¡Noche de campeones! Como regalo a las madres. Precios súper especiales. Por el campeonato universal. El acrobato de Puerto Rico. Carlitos Colón defiende. Ante mano de piedra. Ronnie Corbin. Por el campeonato mundial de parejas. Y el Condor Agbar estará enjaulado. Cuando el Invader número uno. Y el Bronco número uno defienden. Ante de Samoan Swat King. Si el Invader y el Bronco ganan. Tienen 5 minutos. Con el general Condor Agbar. Por el campeonato de la televisión. King Kong defiende. Ante el Giant Warrior. Por el campeonato mundial femenino. La Monster Ripper. Defiende ante la bellísima Candy Divine. Por el campeonato mundial de enanitos. El sensacional campeón. Little Louie. Defiende ante el retador. Bush Cassidy. Por el campeonato del Caribe. Con King Duck como árbitro especial. Cuando el Super médico 3 defiende. Ante Action Jackson. Por el campeonato mundial. Junior completo. El nena de las nenas. Ricky Santana defiende. Ante Brad Anderson. Por el campeonato del Caribe en parejas. El Caribbean Express. Miguelito Pérez. Y una Carl Castillo defienden. Ante el canal Mendoza. Y Billy John Travis. Y otras grandes super estrellas. Rinside 8 dólares. Entrada general. 5 dólares. Menoración de los 10 años. 2 dólares. No se lo pierdas. Noche de campeones. Como regalo a las madres. Precios super especiales. Esta noche. A las 8 en punto. Los boletos ya están a la venta en el Best Pavilion. Los boletos ya están a la venta. Los boletos ya están a la venta. Los boletos ya están a la venta. Están chocando contra los campeones mundiales de la UWA. El Samoa Antuatín. Patú Isabel. Bueno, los Samoa Antuatín, desde que he visto, están más salvajes que nunca. Más violentos. Más fuertes que nunca. Simplemente están imparables. Bueno, amigos. Sin más preámbulos. Vamos al evento estelar. Aquí vamos a tener el privilegio de ver el Samoa Antuatín enfrentándose a Niko Santana y a Kim Dock. Que no son ninguna competencia para ellos. Profe. No sé. La lucha libre. No hay enemigo pequeño. Y aquí, Kim Dock y Ricky Santana han salido a pelear. Se faja bien, ¿sabes? Con Kim Dock. Está tratando de sacarlo. Un cabezazo saca fuera a Kim Dock. Mientras Patú castiga a Ricky Santana. Y es dos contra uno. Tremendo. Golpe doble. Y ahí lo que tiene bastante indignado es la actitud cobarde del Bronco y el Invader que ahora pretenden enfrentarse en una lucha que si pierden esta noche los Samoa Antuatín, cosa que no va a suceder. Tienen cinco minutos para enfrentarse al General Escándor Alba. Y eso es un abuso. Como estos dos estúpidos, estos dos retrasados mentales pretenden enfrentarse y abusar los dos. Pero obviamente esto no va a suceder. Pero es un abuso y una cobardía de parte de estos dos individuos. Solamente el tener la intención de hacerlo. Mientras tanto el coreano Kim Dock y Ricky Santana le están mostrando a Patú. Ya saben lo que es la lucha libre aquí en el Consejo Mundial de Lucha. Y están enfurecidos el Samoa Antuatín. Además de lo que el profe señaló esta noche en Noche de Campeones en el Mets Pavilion, estará también enjaulado durante el encuentro Canto Alba. Así que cuando finalice el encuentro, si pierden sus muchachos, entonces saldrá de la jaula pequeñita y tendrá que enfrentarse cinco minutos al Invader y al Bronco. ¿Qué pena que no sea usted, ah? ¿Cómo que qué pena? Obviamente yo no merecho estar en esta situación porque nunca he hecho nada, ni tampoco el general ha hecho nada. Son simplemente actos cobardes de esta gente que menosprecian la gran inteligencia, sabiendo que nosotros somos gente que valimos tanto. Nos tratan como si fuéramos basura, igual que ellos. Bueno amigos, el ambiente está caliente. Obviamente tengo que recordarles que el profe es el socio del general Kandorak. Bueno, así que los comentarios de él, claro está, siempre van a proteger a su amigo. Mientras tanto, el coreano Kim Dock está humillando a Savage. Este es el Samoa Antuatín. Y es verdaderamente una pareja impresionante. Han triunfado en diferentes asociaciones. En la UWA son los campeones mundiales de esta asociación. También han sido campeones en Japón. Han dominado la National Wrestling Alliance. Y están buscando el título mundial del Consejo Mundial de Lucha, que es la mejor lucha libre del mundo. Profe, ¿qué usted opina de esta lucha esta noche? Bueno, esta noche simplemente el Invader y el Bronco no tienen ninguna oportunidad. Porque vamos a ver al Samoa Antuatín lo violentos que son, lo locos que son, lo salvajes que son. Simplemente acabar con estos dos estúpidos. Va a estar tremendo esta noche. Este encuentro por el Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Lucha. La mejor lucha libre del mundo en Noche de Campeones. Esta noche en el Met Pavilion de Guanabo. Y es ahora Kim Dock quien no quiere aceptar ese gesto de amistad o de luchar técnicamente. Es Fatou ahora quien se cuadra con el coreano Kim Dock contra las cuerdas. ¡Cuidado! Amigos, regresamos en breve aquí en Campeones de la Lucha Libre. El Samoa Antuatín, Fatou y Sabet contra Ricky Santana y Kim Dock. Y le han salido duros a los Samoa Antuatín Santana y el coreano. Duro no importa lo que hayan salido duro. Lo importante es lo que va a suceder esta noche. Porque ya todo el mundo vio, tuvo la oportunidad de ver lo que sucedió en Lares. Cuando derrotaron limpia y claramente al Inmedia y al Bronco. Una, dos y tres en el medio del cuadrilátero. Ahora que Escandro Acua no hizo nada con la manopla para este triunfo. ¿Cuál? Yo no he visto ninguna manopla y he visto al general haciendo absolutamente nada. Esos mentiras de estos dos imbéciles tratando de engañar al público, tratando de engañar a la gente, pero tienen que afrontar la realidad. Y es que esta noche el Samoa Antuatín son superiores a ellos. Y los van a derrotar y van a ser los campeones. Y que ni sueñen siquiera que van a tener cinco minutos con el general ni con nadie. Bueno, por lo menos sabemos que el general va a estar enjaulado. Y si pierde sus muchachos que se prepare el general. Porque tendrá que estar cinco minutos en el ring con el Inmedia y el Bronco. Mientras tanto, este agresivo Sabet está demostrando toda su rudeza. La rudeza que caracteriza al Samoa Antuatín. Y un doble cabezazo. Enorme la potencia de estos Samoa Antuatín. Y el impacto es brutal de estos señores. Su cabeza lo que tiene son rocas, son poderosos, son fuertes, son ágiles. A pesar del peso que tienen, son grandísimos, pero tienen una agilidad increíble. Vienen a ver los reflejos. Eso no fue un golpe bajo. Quieren que se entienda bien. Bueno, yo no sé si fue un golpe bajo. Lo que sí sé es que para vencer a este Samoa Antuatín se necesita de mucho. Ahora está Fatou dominando a Ricky Santana. Una gran combinación de rudos estos Samoa Antuatín. Y aquí está utilizando el cable de la cámara. Sabet desde afuera del ring. Mientras agarra las piernas Fatou. Y eso es doble castigo. Simplemente son que utilizan todo lo que tienen a la mano. Esto le gusta a usted, ¿verdad, profe? Me siento orgulloso de ser amigo de ellos. Me siento orgulloso de compartir con estos dos señores. Que son simplemente brutales, salvajes y violentos. Y ahí está el castigo de Fatou sobre Ricky Santana. Hay combinaciones perfectas en este equipo. El Samoa Antuatín, Fatou y Savage dominando. Ahora Fatou a Ricky Santana. Todos los caminos conducen esta noche al Metz Pavilion. A la noche de campeones. En el Metz Pavilion los boletos ya están a la venta. Una de esas grandes luchas. Carlitos Colón defiende el campeonato universal. Ante mano de piedra, Ronnie Gordon. Mientras tanto vemos como este Fatou está dominando. A Ricky intenta el toque de espalda. No lo consigue. Y vuelve a castigar con calambre a Ricky. Es lo que tienen estos Samoanes. Que en todo momento van insultando. Lo dicen incluso en sus palabras. En su propio idioma. En la palabra que saben en inglés. Utilizan todo. Van insultando en todo momento. Van atacando no solamente física. Sino moralmente al oponente. Ahí está Santana. Corazo consecutivo. Va a la cuerda. Viene. Y aquí pegó. Freno. Y estrelló la cabeza. Pero miren qué respuesta. Qué reflejo tiene. Y qué resistencia. Fatou. No se dio ni por enterado el castigo contra la lona. Y siguió para hacer más daño. Mientras tanto en la discusión arriba. Va por el otro lado. A estrangular con la cámara. Y hasta nuestros camarógrafos por poco le arrancan el cuello. Y este sabe que es tremendo. Me siento muy orgulloso. Son demasiado inteligentes. Saben utilizar todo. Son violentos. Pegar en esas cabezas. Es simplemente perder el tiempo. Es lastimarse los puños. Porque son demasiado. No sienten ningún dolor. No sienten absolutamente nada cuando son castigados en la cabeza. Utilizaron el cable de la cámara de mano. Y el camarógrafo estaba pegadito a la acción. No podía en ningún sitio. Este es el tipo de rudeza que utilizan. El Samoan Swap Team. Fatou y Sabec. Y ahora el dominio por parte de Sabec sobre Santana. Cuidado. Va a buscar altura. Va a la tercera cuerda. Y ahí está. El problema que le pasa usualmente a los luchadores que luchan descalzo. Se resbalan con facilidad. Vamos a ver quién llega al relevo. Entra King Doc. Y a la carga sobre Sabec. Lo lanza a las cuerdas. Viene. Tremenda catapulta. Por aquí entra Fatou. Y lo sorprende con una derribada casi de judo. Y King Doc ya ha crecido. Contra el Samoan Swap Team. Los puse a escuchar campana. Y miren ustedes. Doble cabezazo. Un toque de Ricky Santana. Se queda King Doc ahora. En el ring a manos de Samoan Swap Team. Va buscando altura. Y miren ustedes. Rompe cuello de Fatou. En la tercera cuerda Sabec. Es perfecto el acoplamiento de los Samoan. Simplemente miren el impacto de esa plancha. Uno, dos, tres. Acabamos King Doc. Casi más de nueve pies de altura. Se fue Sabec para lograr la victoria. El triunfo del Samoan Swap Team. ¡Guau amigos! Así termina el programa de Campeones de la Lucha Libre. La invitación para que todos ustedes estén en breves horas. En el Met Fabilio de Guaynabo. Noche de Campeones. La primera lucha comienza a las ocho en punto. Manjar de Manjares. Lucha de Campeonato. Noche de Campeones. Precios súper especiales dedicados a todas las mares de Puerto Rico. Y sabemos que el profe estará ansioso que llegue el momento porque tiene muchas cosas. Una gran noche. Campeonato Mundial Femenino. Campeonato Mundial Junior completo. Campeonato del Caribe. Todo lo tengo esta noche. Amigos, muchas cosas van a suceder esta noche. Sé parte de la historia y entérate de cuál será la lucha de este arque aniversario 91. Esta noche se sabrá muchas cosas interesantes. No se lo pierdan. Esto de pocas horas. Este es el próximo video. A nombre del profe, este es amigo y servidor Hugo Sabinovich. Que la pasen bien. Los boletos ya están a la venta. Buenas tardes. Yo hablo con la gente del chaleco. Ya no me sirven las mangas. Miren, me quedan apretadas. Tengo un brazo demasiado poderoso. Miren nada más. Este poder que tengo ahora. Tengo que hablar con la gente. A veces más grande los dos tiros. Miren, ya ni me quedan. Estoy demasiado fuerte, demasiado. Ya ni me quedan. Soy como Hugo. Se los pone más grandes para que le sirva la cintura. Pero yo no quiero nada más. Miren. Miren ese brazo. ¿Por qué usted se va? No, 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 no. No, no, que estén. Me quedan. El árbol no. Es un brazo. No, no, no. ¡Vengana! Ya comenzó el programa de las mil emociones. Hombres por los aires, patadas voladoras, la mejor lucha al ras de la lona, como a ti te gusta, Puerto Rico. Aquí por tu canal 5 Wola Televisión, te habla el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich. Tenemos un programa tremendo durante esta hora, super encuentros. Veremos nada menos que al primer retador del campeonato universal, mano de piedra Ronnie Garvin en acción, cuando se enfrentó al Invader número 3. Veremos en este programa tremendo choque, el coreano Kim Dock tratando de vengarse de lo que Kim Dock le hizo a su compañero TNT. En este programa Kim Dock se enfrenta a Kim Dock. Veremos también a Brad Anderson, primer retador al título mundial junior completo en acción. Y en el evento super estelar de este programa, veremos nada menos que al Invader número 1 y al Bronco número 1, campeones mundiales en parejas, para enfrentarse a la nueva pareja que trae a Puerto Rico, el general Skander Akbar, The State Patrol, el teniente James L. Wright y el sargento Dudley Doe Wright. Este es el evento estelar de State Patrol en este programa contra el Invader y el Bronco número 1. También entrevistas con tus luchadores favoritos y tendremos una entrevista interesante con mano de piedra Ronnie Garvin. Vamos a hablar, amigos, sobre unos cambios que han surgido. Como ustedes saben, el domingo 12 de mayo a las 4 y 30 de la tarde se iba a presentar una grandiosa cartelera en el Coliseo Arquelio Torres de San Germán. Es la cartelera que había sido denominada a Tarde de Campeones debido a que se está instalando el aire acondicionado en el Coliseo Arquelio Torres y las facilidades no van a estar listas para la fecha. Pues en vez de suspender la cartelera y debido a llamadas que hemos recibido de muchos de los fanáticos del área de Puerto Rico, la cartelera sigue en pie, se ha cambiado lugar. La cartelera Tarde de Campeones irá al estadio, al Parque Isidoro García de Mayagüez, la misma fecha, domingo 12 de mayo a las 4 y 30 en el Isidoro García de Mayagüez con precios súper especiales. Entrada general, 5 dólares, menores de 11 años, 2 dólares. Repito, la cartelera Tarde de Campeones se celebrará en el Parque Isidoro García de Mayagüez, domingo 12 de mayo a las 4 y 30 con precios especiales. Entrada general, 5, menores de 11 años, 2 dólares. A continuación, la cartelera como va. Por el Campeonato Universal, Carlitos Colón defiende ante manos de piedra Ronnie Garvin. Por el Campeonato Mundial en parejas, el Bronco y el Invader defienden ante los famosos Samoan Swat Team. Veremos por el Campeonato de la Televisión, hay un cambio aquí. King Kong defiende, ya que TNT está fuera de acción, no puede luchar. Defiende King Kong ante nada menos que el Giant Warrior. Por el Campeonato Mundial femenino, veremos a la Monster Reaper defender y aquí también hay un cambio. La Dominicana Marilis, mientras estaba entrenando, se lastimó un tobillo. Por lo tanto, se ha conseguido para que rete a la Monster Reaper a la ex Campeona Mundial. La bellísima Candy Divine estará retando a la Monster Reaper por el Campeonato Mundial femenino. Los Enanitos en acción, Mascarita Sagrada y el Octagoncito se enfrentan a los Campeones Mundiales. El Pequeño Cobarde y el Espectrito. Veremos por el Campeonato, veremos también por el Campeonato del Caribe. Con King Kong como árbitro especial al Supermédico 3 enfrentarse a Action Jackson. Por el Campeonato Mundial Junior completo Ricky Santana enfrentándose a Brad Anderson, Kim Duck contra Wild Bill Braddock. Les mencioné que una de las luchas que se presenta en el Isidoro García de Mayagüez será con Kim Duck como árbitro especial. Ustedes van a averiguar qué fue lo que pasó durante este programa en la primera lucha. También queremos mencionarles que este viernes estaremos a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Yauco. Este viernes a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Yauco, Carlitos Colón se enfrenta nada menos que a King Kong. Este viernes en Yauco, en la cancha bajo techo, Carlitos contra King Kong. En un Lumberjack Match, el Invader número uno y el Bronco número uno se enfrentan a Action Jackson y al Profe. El Giant Warrior se enfrenta también al poderoso Rod Price. En revanchas en tiempo límite, el Supermédico 3 se enfrenta a Brad Anderson. Miguelito Pérez y Huracán Castillo chocan contra el Samoan Swat Team. Ricky Santana se enfrenta a Wild Bill Braddock. Y Kim Duck se enfrentan nada menos que en superencuentro a Billy Joe Travis. Esto será este viernes a las 8 y 30 en Yauco. Y repito, la cartelera tarde de campeones con precios especiales va en el Isidoro García de Mayagüez domingo. Día de las Madres con precios especiales a las 4 y 30 en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Les he dicho todo lo que ha sucedido aquí, qué fue lo que pasó con el Profe Action Jackson. Ellos de momento entraron como bravucones a lanzar retos y esto es lo que nuestro director les va a mostrar en estos momentos. Primero les voy a pedir muy amablemente que se callen la boca porque Action Jackson está pidiendo en estos momentos que quiere luchar con el estúpido del Supermédico número 3. As a matter of fact, I saw the VTR from last when I beat this ball. Él quiere que le enseñe a ustedes primero como lo derrotó la semana pasada, pero hoy quiere esa lucha por el campeonato de la televisión, por el campeonato del Caribe, porque él le derrotó la semana pasada y ese estúpido no es nada. Señor director, que vean el video aspecto de lo que pasó la semana pasada. Revancha sin tiempo límite, cancha bajo el techo de Caguas. Action Jackson contra el Supermédico 3. Tremenda patada sobre Jackson, quien se ha llevado al árbitro del vikingo. Aquí en la cancha bajo el techo de Caguas. Tremendo el golpe que recibió el árbitro. Y ahora el Supermédico 3 se encuentra la una efectiva sobre Action Jackson. Va a buscar altura el Supermédico segunda. Y ahora la tercera cuerda y se lanza en tremendo cabezazo. Busca la victoria. El árbitro todavía se incorpora. Pudo ser a lo mejor los tres, los cuatro, los cinco segundos. El árbitro viene y llega a dos segundos. Eso pudo haber sido la victoria para el Supermédico número 3. Y aquí está el Supermédico 3. Va a intentar. Y es sorprendido en una heredadera perfecta por Action Jackson. Que ha sorprendido de esta manera al campeón peso completo del Caribe. Triunfa. Action Jackson. Ya lo encuentro. Action Jackson. A ver si se atreve por ese campeonato. Tú eres un cobarde. Todo el mundo sabe que eres un cobarde. Él se derrotó la semana pasada. Lo acepta. La lucha es por el campeonato del Caribe. Bueno, la ha aceptado. Es por el campeonato del Caribe la lucha. Procedo encuentro por el campeonato del Caribe. A una caída o 30 minutos de duración. Pesando 240 liras de Puerto Rico. El campeón del Caribe. El Supermédico número 3. Y pesando 265 liras. Y un lugar desconocido. El retador Action Jackson. Con el 50 el profe. Álbitro Elvis Kingo. Profesor Andrew González. Esto ha sido aquí una sorpresa. Yo no creía que el Supermédico 3 iba a aceptar la lucha. Y esta es por el campeonato del Caribe. Vamos a ver si no cometió el error el Supermédico 3. El Supermédico aceptó el encuentro. Y Action Jackson entró rápido tratando de sorprenderlo. Él le respondió muy bien. Y en este momento es Action Jackson el que lo está atacando. Hugo. En una forma bárbara. Eliud mientras. En este momento vemos como Action Jackson muerde al Supermédico 3. Este Action Jackson quiere el título del Caribe. Se fueron a los puños desde el comienzo del encuentro. Y aunque es una lucha por el campeonato no podemos olvidar en ningún momento que los temperamentos están ahí. Y los golpes ya se han sentido aunque lleva la mejor parte en este momento. Action Jackson está protestando del conteo al árbitro. Me parece que están buscando un conteo de 3 muy rápido porque aún ambos luchadores están en muy buenas condiciones. Aunque Action Jackson ha estado constantemente atacando y fue sorprendido Hugo. ¡Wow! ¡Qué clase de patadas! ¡Y ahora un lazo volador! Este se escuchó hasta acá. El público aplaudiendo al joven campeón del Caribe. Demostrando que no fue suerte cuando le quitó el título al vaquero Oscar Hall. Que es de los grandes y que puede ser y seguir reinando como el campeón del Caribe. Action Jackson ha lanzado las cuerdas. ¡Viene fuerte el lazo! En verdad que ha demostrado al supermédico número 3 que es un verdadero campeón del Caribe y está atacando a su contrario constantemente. Trató de sorprender a Action Jackson. Parecía que lo había logrado pero en este momento podríamos decir que no ha sido así Hugo. ¡Fíjate! ¡Mira esto! ¡Se agachó! ¡Y el vikingo le cayó encima! ¡O mejor dicho el supermédico 3 le cayó encima del vikingo! ¡Aquí está contra las cuerdas! ¡Se lo lleva! ¡Ahí es! ¡Mira esto! ¿Qué es lo que el profe está haciendo? ¡El profe se puso algo en la máscara! ¡Yo lo vi! ¡Y le di un cabezazo con lo que se puso en la máscara! ¡Este profe es un tramposo! Trata de ocultarlo de la cámara. ¡Pero yo lo vi, Eliud! ¡Vi claramente ese robo! ¡El árbitro lo se ha dado cuenta! ¡Wow! ¡Hay un nuevo campeón del Caribe aquí, Eliud! ¡Hay un nuevo campeón peso completo del Caribe! ¡Aquí está, amigos! ¡El campeonato! ¡Acción Jackson! ¡Ha ganado! ¡Se lleva el campeonato rápido! ¡Qué tramposo! ¡Wow! Eliud, el supermédico 3 no se ha recuperado lo que hemos visto aquí. Y perdónenme que yo me exprese de esta manera. ¡Es un robo! ¡Hugo! ¡Esto lo podríamos llamar el robo del siglo! Porque lo viste tú, lo vi yo, lo vio todo el público que estaba muy molesto. Con el conteo de 3 fue sorprendido el árbitro el vikingo que estaba prácticamente inconsciente y le dio la victoria a Acción Jackson. ¡Ha llegado King Docs y esto se quiere caer aquí en el auditorio! ¡Le está explicando King Docs lo que hizo el profe, lo que se metió en la máscara! ¡Y le está enseñando la evidencia! ¿Dónde fue que golpeó con ese golpe? ¡A la cabeza del supermédico 3! ¡Y el público todos aquí en el auditorio! ¡De pie! ¡Está protestando! ¡Ha sonado la campana! ¡Wow! ¡Vamos a ver el vikingo va hacia el camerino de los rudos, Eliud! Entró al camerino de los rudos, el árbitro del vikingo. Mientras tanto quedan sobre el cuadrátero King Docs y el supermédico número 3 que ha perdido el campeonato del Caribe en una forma increíble. ¡Amigos! ¡El árbitro ha cambiado de decisión por descalificación! ¡Retiene el título el supermédico 3! ¡Wow! ¡Kim Docs le ha salvado el campeonato! ¡Por aquí está cerca el supermédico 3! ¡Vamos a escuchar las palabras del supermédico 3! ¡Aquí ha venido a la mesa! ¡Ha venido a la mesa aquí el supermédico 3! ¡Axin Jackson! ¡Ya dije que estaba en la época de la vergüenza que tú me echas a mí! ¡Pero me diste un rato y yo acepté! ¡Si tú eres hombre suficiente y quieres este título, yo te lo doy! ¡Pero con una sola condición! ¡Que King Docs será el vito especial! ¡Porque si no, no hay mucho más aquí! ¡Eres grande y fuerte! ¡Pero ahora tú no vas a trocar el tumbón! ¡Pero ahora tú no vas a trocar el premio 3! ¡Pero ahora tú no vas a trocar el premio 3! ¡Pero ahora tú no vas a trocar el premio 3! ¡Pero ahora tú no vas a trocar el premio 3! ¡Ah mí, tío! It's about 20 pounds! ¿Crees que tú tienes lo que es que es necesario que el premio 4 de las nubes? ¡Pero darte lo que te lo compras! ¡Podrías que simplemente comparas cuando me coloco en ese círculo con Carlos Cologne! ¡Pero es la dierna y quién es la más alta! ¡Y voy a decir que soy una carna y la más alta y lo��a ¡Y estoy enviando tu camino! Y no te vas a olvidar la nueva noche! ¡Gracias a la Madre, contra todas las madres! Con el campeón universal del acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, tarde de campeones, domingo 12 de mayo en el Isidoro García de Mayagüez, cono Carlitos defiende el título ante Mano de Piedra Ronnie Garvin, sabemos Carlitos, le hemos comentado al público sobre tus entrenamientos, la gran condición física que te encuentras, pero también sabemos de lo peligroso que es Mano de Piedra Ronnie Garvin, un hombre que ya fue campeón universal, ¿qué va a pasar el Día de las Madres en el Parque Isidoro García de Mayagüez? Bueno Hugo, primero quiero decirte que me siento contento de que se haya mudado la cartelera del Coliseo de San Germán al Parque Isidoro García de Mayagüez, porque allí caben más personas, y yo quiero que todo Puerto Rico se desiste ese día y me acompañen, porque la lucha de Hugo yo diría que es una de las más difíciles de mi carrera, todo el mundo sabe que Ronnie Garvin me derrotó una vez por el campeonato universal, y él le ha prometido a todas sus amistades y sus familiares que él regrese a Estados Unidos con el campeonato universal en sus manos, y yo voy a hacer todo lo posible para que eso no suceda, pero para hacer eso necesito el apoyo de todos ustedes, y yo sé que la gente de San Germán pueden llegar allí al Isidoro García de Mayagüez fácilmente, así quiero verlos todos allí, porque yo estoy seguro que ustedes apoyándome con sus gritos y sus aplausos, y yo de la forma que me he entrenado, y echando el resto en ese cuadrilátero, podemos retener el campeonato universal. La combinación perfecta, Carlitos en el Isidoro García buscando defender el título con éxito ante Ronnie Garvin, eso es el domingo 12 de mayo, primero tienes que preocuparte Carlos lo que va a pasar este viernes en el super cartelera en Yauco, contra un hombre que ya sacó de la lucha libre, por lo menos en este instante a TNT, ¿qué va a pasar cuando te enfrentes a King Kong? Bueno Hugo, yo sé y estoy consciente de que este encuentro mío contra King Kong el próximo viernes en Yauco es uno muy serio y muy peligroso, porque como tú has dicho, sacó de carrera por un tiempo a TNT, no sabemos cuándo TNT regrese, y el peso de él es el actual campeón de la televisión, Hugo, un tremendo luchador, pero yo voy a ese cuadrilátero, voy allí a esa cancha el próximo viernes, no solo en busca de una victoria, yo voy en busca de venganza, porque yo llamé a TNT y yo le dije que yo iba a hacer todo lo que estuviera en mi control por vengarlo Hugo, porque eso que hizo King Kong fue un abuso, él no subió allí a ganar el campeonato de la televisión solamente, él subió allí con malas intenciones, él subió desde que subió el cuadrilátero, subió con la intención de lastimarlo malamente y lo logró, pero King Kong prepárate, porque este próximo viernes yo voy con uñas y dientes y no voy a lucharte, yo voy a vengar a TNT a como dé lugar, si tengo que usar silla, la mesa, lo que sea, pero yo voy dispuesto a darte una paliza y a ponerte respeto este próximo viernes en la cancha bajo techo de Yauco, ya lo hice con Dick Merak el viernes pasado y este próximo viernes lo voy a hacer contigo, sé que no es nada fácil, sé que te las traes, pero estoy decidido y le prometí a mi amigo TNT que yo vengarlo y sea como sea lo voy a hacer el próximo viernes en Yauco. Amigos, si va a ser este viernes en Yauco, no se lo pierdan las palabras del campeón universal Carlitos Colón. Amigos, aquí en estos momentos queremos disculpar al supermédico número 3, se encuentra muy enojado con lo que pasó en este programa, nos pide disculpas por no poder hablar con nosotros en estos momentos, pero si quieren que ustedes sepan que en el Isidoro García el domingo 12 de mayo estará defendiendo el campeonato del Caribe y Kim Dock será el árbitro especial para que Action Jackson, como él dijo, no le robase de nuevo las luchas. Esta rivalidad está tremenda, así que ustedes ya saben que el domingo 12 de mayo en el Isidoro García de Mayagüez veremos al supermédico número 3 defendiendo el título del Caribe, Kim Dock como árbitro especial. Y este viernes en la cancha bajo techo de Yauco se estará enfrentando en una revancha sin tiempo límite el supermédico 3 a Brad Anderson. Anoche en un duro encuentro en Yauco se enfrentó Anderson al supermédico 3, la campana sonó y fue un encuentro tan y tan cerrado que hay que admitir que Brad Anderson le salió bastante difícil a este supermédico 3, inclusive tuvo en varias oportunidades a punto de derrotar al supermédico 3 quien tendrá que echar el resto para cuidarse de tan peligroso rival. Brad Anderson está buscando una lucha por el campeonato del Caribe y él sabe que una derrota del supermédico 3 le daría automáticamente una oportunidad por ese campeonato. Así que ya lo saben, el supermédico 3 tiene luchas difíciles en Mayagüez el Día de las Madres y el próximo viernes en la cancha bajo techo de Yauco sin tiempo límite se enfrenta a Brad Anderson. Mayagüez, prepárate a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo, tarde de campeones, Parque Isidoro García en Mayagüez domingo 12 de mayo a las 4 y 30 de la tarde en la lucha estelar por el campeonato universal. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón defiende ante mano de piedra Ronnie Corbin. Por el campeonato mundial de parejas, el moreno, bronco número 1 y el invader número 1 defienden ante el Samoa Swap Team. Por el campeonato de la televisión, King Kong defiende ante el Giant Warrior. Por el campeonato mundial femenino, la Monster Ripper defiende ante Candy Divine. Y en acción, los enanitos, mascarita sagrada y el octagoncito chocan contra el espectrito y el pequeño cobarde. Por el campeonato del Caribe, King Kong como árbitro especial, cuando el Supermédico 3 defiende ante Action Jackson. Por el campeonato mundial junio el completo, Ricky Santana defiende ante Brad Anderson. El coreano King Dog Choca contra Wild Bill Braddock. Precios super especiales. Entrada general 5 dólares. Menores de 11 años, 2 dólares. Todos los caminos conducen a tarde de campeones en el Parque Isidoro García. Domingo 12 de mayo a las 4 y 30 en Mayagüez. Cabeza ahora de Garvin por parte del Invader 3. Magnífica la tijerilla, estimados amigos. Ahí está, dificultades en estos momentos. El nuevo campeón universal, Ronnie Garvin. El árbitro en este encuentro lo es Ricky Vargas Beníquez. Magnífico encuentro de Capital Sport Promotions, estimados amigos. Qué maravilla, Moyano. Este coliseo nuevo de Humacao que estamos aquí. Donde estamos en esta ocasión, amigos. Una maravilla por todos lados. Bonito, acogedor. Gente muy simpática. Aquí reunida en esta ocasión. Y tiene una arquitectura preciosa. Padín, yo te diría que de los coliseos que yo he visto, puede que este sea el más bonito. Tiene un techo precioso este coliseo. Es muy cómodo. Buenas butacas. Hay buena visión desde todos los ángulos. Sin duda alguna, tremenda facilidad. Esta que se acaba de inaugurar aquí en la ciudad de Humacao. Y ahí está Ronnie Garvin. Continuando con el castigo al pecho del Invader 3. Buscando rasgar el área de la garganta. Tratando de quitarle el aire al Invader. Pero el Invader es un hombre de muchos recursos. Y ahí está con un buen cantado buscando la subidora. Vamos a ver si la logra. Ahí está buscando el dominio sobre el Invader 3. Por poquitito, mis amigos. Madrugan al Invader 3. Ahí en la esquina el cuadrilátero. Es arrinconado el Invader 3. Castigado con el estómago por parte de Ronnie Garvin. Es castigado con la izquierda y con la derecha. Ahí viene Ronnie Garvin con el lance de hombro contra el Invader número 3. Por parte del campeón universal. Se defiende el Invader. Ataca ahora a Garvin. Dos veces corridas. Ahí va de nuevo. A la carga el Invader 3. De nuevo al pecho. Sigue castigando. Lo toma por el brazo izquierdo Ronnie Garvin. Va y saca la cuerda contra él. Y la pasaba con la boda también. Ahí lo está cubriendo. Buscando victoria. Uno, dos, dos. Ay, 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 ay. Por poquitito el control de 3 se produce. Saca la cuerda ahora contra el Invader. Y ahí se le va por encima el Invader 3. Y ahí viene. Ah, pero cuando venía tras Ronnie Garvin. Ahí está el puñetazo de piedra. Conectado contra el Invader 3. Victoria para el campeón universal. Tenemos a Hachin Jackson, el hombre que el 12 de mayo, Día de Madres, se va a enfrentar al supermédico número 3 por el campeonato del Caribe con Kim Dock de árbitro especial. Me dice Action Jackson porque se va a enfrentar al supermédico número 3. El día de las madres al supermédico número 3. Y el árbitro especial es Kim Dock. Y sabemos que Kim Dock fue el responsable de que en este momento este hombre no sea el campeón del Caribe. Pero lo más importante, Kim Dock, es que tú no puedes meter las manos. Tienes que contar una, dos y tres cuando este hombre le gane al supermédico número 3 y se corone campeón del Caribe. Y ayer en Yauco acabamos con el Bronco y el Invader número 1. Nos humillamos y ahora quieren una lucha. El próximo viernes en Yauco con lucha de leñadores rodeando el ring. Pero no pueden acabar con nosotros de la misma manera que los humillamos ayer. El próximo viernes lo vamos a hacer porque somos superiores a ustedes. Los hicimos correr, los hicimos alcanzar, los hicimos humillar. Porque todo el mundo se dio cuenta de que Action Jackson y el Profe son superiores a ustedes. Y que ustedes, Bronco e Invader, no tienen nada que buscar. Porque somos superiores, somos los mejores. Y me duelen un poco las piernas por el poco de ejercicio que hice ayer. Pero no importa, el próximo viernes estoy en mejores condiciones. Yeah, alright. Yeah. Amigos de Wada Televisión, con nosotros nada menos que el general Scandor Aguilar, su luchador King Kong en tarde de campeones, domingo 12 de mayo. Nada menos que en el parque Cidolo García de Mayagüez defiende el campeonato de la televisión ante Giant Warrior. They're talking about it. It's going to be a great afternoon of wrestling in Mayagüez. Sunday, May 12, when your man King Kong defends the title against the Giant Warrior. The Giant Warrior, just the next to nine, the stiffing stones of the huge King Kong. And in Mayagüez on Mother's Day, you will go down, Giant, like never before. And I'm a little upset again at the World Wrestling Council for borrowing the Supercom's flesh from the top rope. But my attorneys are appealing each and every day. Appealing, I should say. I'm excited. And you, Carlos Colón, Iaco. Did I say it right, Hugo? Iaco, Carlos Colón. That's right. You will feel the wrath of King Kong. He doesn't have to go to the top. It'll just be an ordinary splash and finish you, Colón. And the list goes on and on. Who else, Hugo? Well, let me translate, General, está en general, amigo, es excitado, está violento. Nos dice que domingo 12 de mayo, el Isidoro García de Mayagüez. Ustedes van a ver cómo su King Kong defiende el campeonato de la televisión ante el gigante Guerrero, que va a ser utilizada con un escalón bien grande, pero un escalón porque va a caer vencido ante King Kong, quien seguirá siendo el campeón de la televisión en Mayagüez, en el Isidoro García, que está molesto con el Consejo Mundial de Lucha porque le han quitado esa plancha, le han prohibido la Supercom's plancha de la tercera cuerda, pero que nos dice que puede utilizar otro tipo de plancha para acabar con él. Y a Carlos Colón, este bien es en Yauco que se cuide, porque puede intentar solamente utilizar una plancha común para acabar con Colón. Este bien es en Yauco, está sentenciando también a Colón y a cualquiera que se le meta en el camino. Me preguntó, ¿quién más se mete en el camino de King Kong? Chouco, ¿cómo a ti te gusta? Televisión King Kong. Y se fue la carga, aquí en la cancha bajo el techo de Caguas, el coreano ha salido a vengar lo que le hizo King Kong a su compañero y pareja TNT. Lo dijo que así lo iba a hacer y está cumpliendo su palabra, el coreano ha salido con furia. Esta vez King Kong ya no puede utilizar la Superplancha Kong, se lo ha prohibido el Consejo Mundial de Lucha. Y el coreano, luciendo en grande, con fuertes golpes sobre King Kong. Sus 450 libras, resistiendo la pegada del coreano, le ha dado una lluvia de golpes. Pero ahora es King Kong quien castiga a los ojos del coreano y comienza ahora a soltar sus rudezas. Tremendo cabezazo de este peligrosísimo hombre llamado King Kong. Aquí agarra y muerde a King Duck. Lo agarra en candado bien cerrado y un golpe prohibido en la garganta. Ahí está King Kong. El árbitro lo es el vikingo, viene a la carga de nuevo. El coreano, demostrando que puede aguantar castigo. No le tiene miedo a King Kong. Está hombre a hombre en batalla contra él, avanza el esquinero, va a la carga. Y ese fue el error más grande, porque lo esperó con un tremendo bajo. Y ahí está una plancha certera. Lo planchó. 450 libras sobre King Kong. La plancha fue impresionante. Nadra pudo ser el coreano. Y así concluye este encuentro. Mayo 12, Día de las Madres. Brad Anderson se va a coronar campeón mundial junior completo cuando se enfrenta y derrote a Nico Santana. Hey Ricky Santana, I faced you twice before I beat you once you wheezed your way out of the second time. May 12, Mother's Day. I got you. Don't get too attached to that belt because it's going to be... Los de un encuentro a una caída o diez minutos de duración. Pesando, 210 libras de Puerto Rico, el coltario. Y pesando, 225 libras de Minnesota, Brad Anderson. Lo acompaña, lo apoderado, el profe, álbitro, el distinto. A su lado de la campana, vamos a la acción, Brad Anderson. Para enfrentarse al corsario, profesor Elio González. Este es el primer retador al título mundial junior completo. Y el profe se siente orgulloso de contar con él. Y me parece que es un peligro para el que ostenta ese título, Hugo. Porque Brad Anderson sigue todas las direcciones que le da el profe. Después, rápido la violencia, con golpes contundentes sobre el corsario. Lo lanza el esquinero, lo mira el enmascarado. Se estrella, Brad Anderson. Viene con colazo potente el corsario sobre Anderson. Anderson, agarra con furia la cara, lo lanza, lo mira ahora Brad Anderson. Viene el corsario, se agacha, viene de nuevo. Y aquí está en una plancha. Y mira cómo lo sacó por los aires. Tiene que tener mucho cuidado el corsario para enfrentarse a este Brad Anderson. Que ha demostrado muchas habilidades y es un luchador bastante completo. Maestros ha tenido en su familia. Gene Anderson, Ollie Anderson, Aaron Anderson y el mismo Ric Flair. Y utilizó ahora la cuerda inferior para como resortera castigar a la garganta. Se burla ahora, saluda al profe. Agarra al corsario que está lastimado. Lo levanta. Mira eso, el hilo lo chocó. Garganta contra la cuerda superior. Continúa atacando Brad Anderson a su contrario. Es un hombre que está buscando ese cinturón. Y Hugo, si continúa así, me parece que va a llegar rápido hacia él. Porque el profe lo tiene en muy buenas condiciones. Ahí está Brad Anderson de nuevo. Buscando como mermando la resistencia del corsario. Aquí lanza un golpe de mascarado. Y otro de nuevo abajo de la quijada. Responde Anderson. Conectando ahora un candado. Busca el supleque. Lo consigue. Y este supleque fue peligroso. Porque fue frontal, Eliud. El impacto fue soberbio. Y Brad Anderson siguió la lucha que le presentó el corsario. Que fue de atacar rápido y con movimientos rápidos. Y golpeando mucho el corsario en este momento. Lanza la cuerda. Viene el sacro del corsario. Se plancha Brad Anderson. Viene el corsario. Y aquí está un brinco. De Anderson. Sorprende. ¡Wow! Estrellón tremendo. Lo enterró la lona. De frente le cayó con toda su fuerza. Y así se lleva la victoria Brad Anderson. ¿Qué te pareció, Eliud? Sensacional el final de este encuentro. El corsario recibió ese fuerte golpe en su espalda. Y también recibió la victoria. Vencedor Brad Anderson. La derrota para el corsario. La derrota para el corsario. La derrota para el corsario. Cuando resta por el campeonato de la televisión. A King Kong. Él ha regresado para vengar lo que le hizo King Kong a TNT. Y de paso buscar el campeonato de la televisión. Será el domingo 12 de mayo. Eglisidoro García. Giant Warrior. El hombre que ha destruido a los grandes. En competencia en el Consejo Mundial de Lucha. También estará en acción este viernes a las 8 y 30. En la cancha bajo techo de Yauco. Estará en acción. Haciendo pareja con Miguelito Pérez. Para enfrentarse al Samoan Swatini. Este viernes en Yauco. No se olviden. El gigante guerrero en acción con Miguelito. Contra el Samoan Swatini. Una super cartelera. Ha regresado a Puerto Rico. The Giant Warrior. El gigante guerrero. El gigante guerrero. Amigos televidentes. Nos encontramos en la residencia de Karateka Ninja TNT. Respondiendo a las llamadas telefónicas de ustedes. Las cartas que hemos recibido. Para averiguar sobre la salud de su luchador favorito TNT. Y en este momento TNT vamos a hacerte la pregunta. Para que este público se entere. ¿Cómo estás de salud? ¿Qué está pasando con TNT en estos momentos? Hugo, me siento un poco mejor. Le quiero dar las gracias a todos esos fanáticos de la lucha libre que se han preocupado por mí. Han escrito muchas cartas a la Capitol. Han hecho muchas llamadas. Los familiares a mi hogar. Muchas gracias a todos ellos por preocuparse por mí. Y Hugo, me siento bien contento porque las pruebas todas salieron negativas. Y en esa parte me siento... Eso me da fuerza, Hugo. Tremenda noticia, TNT. Eso es así. Y Hugo, en un futuro no muy lejano, TNT espera estar luchando ya en ese cuadrilatero. Y a King Kong, que se cuide, porque el karateka ninja TNT, esto se lo va a desquitar. ¡Wow! Tremendas noticias de TNT. Nos sentimos contentos de poder brindarles a ustedes esta información. Más a uno, este viernes, a las ocho y treinta. De la República Dominicana, el Bronco número uno. Los campeones mundiales en pareja. Álbitro, el distingo. Vamos a la acción, lucha en pareja. State Patrol, Lieutenant James Delroy y el sargento Dudley Doeride para enfrentarse a los campeones mundiales. El Invader uno y el Bronco. El compañero y profesor Julio González con los comentarios. Bueno, y veamos ahora lo que pueden hacer de State Patrol frente al Bronco número uno y el Invader número uno. Campeones mundiales en pareja. Sabemos de la calidad de estos luchadores. Y veamos qué sucede, compañero Hugo Sabinovich. Comienza el Bronco número uno en batalla contra el teniente James Delroy. El Bronco lo observa cauteloso. Vamos a ver lo que sucede. Estudia el estilo del Bronco. Toma el árbitro, domina inicialmente. Presión y el público en el coro con el Bronco. Se produce relevo entre el Invader uno. Entró el Invader uno, moviéndose rápido como siempre y demostrándole a su contrario. Aquí estoy yo. Redevo y entra el Bronco que está buscando altura y lo consiguió. El Bronco ahora atacando al teniente James Delroy. Ellos son de State Patrol. Hicieron un comentario. Cuando se acercaban aquí al ring, dijeron las siguientes palabras. Hablando de este servidor. Que si ellos fueran policía de carretera aquí, nos dicen que ellos me meterían en la cárcel. Porque yo no merezco estar aquí. Fueron los comentarios del teniente James Delroy. Yo no sé por qué, siempre que hay un luchador, de alguna manera, por la presión que ejercen los combates, o yo no sé qué, siempre me meto en problemas con ellos. Pero, así es mi trabajo. Y aquí estamos viendo cómo el Invader está dominando al sargento Dudley Duray. Yo creo, Hugo, que lo que sucede es debido a la imparcialidad de uno. Uno narra lo que uno ve. Y uno le lleva a ustedes lo que vemos. Y eso les molesta mucho a ellos. Ahora tienen unos contrarios bien difíciles en el Bronco número uno y el Invader uno. Aquí está, buen bloqueo por parte del Invader uno. Se produce relevo. Entra ahora el Bronco. Cuidado, ahí está el Moreno. Con fuerza. Y una buena derribada lo llevó hacia el frente. Conectando con furia la llave el Bronco. Lo atrapa ahora, buen candado al frente. El Bronco dominando al sargento. Dudley Dumoy lo lleva a la lona. Cerradito se descubre a tiempo el sargento. El Bronco lo observa. Se miran. Y está en el esquinero ahora. Yo creo que ya estos patrulleros saben que tienen frente a ellos unos grandes luchadores en el Bronco número uno y el Invader número uno. Que han luchado en una pareja como si hubieran luchado toda la vida. Entró el Invader uno. Rápido, rápido, dominando al sargento Dudley. Y en las luchas que son vistas en la República Dominicana, luchadores que gustan muchísimo. Está el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón. Está TNT, que en estos momentos se encuentra lastimado. También está el gigante Guerrero. Y por qué no decirlo, el Caribbean Express, Miguelito Pérez y Huracán Castillo. Pero cuando se habla de República Dominicana del Bronco y de sus compañeros del Invader, son favoritos grandes allá. Y aquí está dominando el Bronco al teniente James L. Wright con buena presión a la muñeca. El Bronco número uno con sus ejecutorias aquí en Puerto Rico también ha demostrado que es número uno. Y con una pareja como el Invader uno, ahí hay dos número uno. Un caso serio y particular. Está el teniente James L. Wright atacando al Invader número uno. Le llama la atención el árbitro al vikingo. Ha soltado sus rudezas el teniente L. Wright. En la esquina ruda, cuidado con el sargento. Haciendo trampa y le están dando tremendo golpes los patrulleros del State Patrol. Ahora dominando al Invader. Lo lleva a la lona con buen candado frontal. Este tremendo sargento Dudley D. Wright bien aprisionado. El Invader trata de defenderse. Bueno el bloqueo. El Invader cerca de la esquina ruda dominando. El sargento Dudley D. Wright. Sobre el Invader. Pero aquí está el Invader. Se zapa de la llave. Y es llevado ahora hacia donde está el teniente. James L. Wright. El que conecta fuertes golpes es de afuera. El bronco entra a protestar. Hugo, yo he notado que ya el sargento Dudley D. Wright se dio cuenta de la fortaleza física del Invader. Y aprovecharon todas las oportunidades para atacarlo ambos. Y el sargento le dio fuertes golpes en la espalda al Invader. Ahora es el teniente James L. Wright quien tiene al Invader. Pide relevo y entra el sargento nuevamente. Continúa la acción. Y aunque la fuerza es muy importante y los músculos. No se puede negar que la lucha es lo más esencial. El recurso luchístico. Y aquí el Invader es de nuevo castigado a la esquina. El sargento castigando con fuerza. Cuidado con el Invader. Ahí está. ¡Wow! Tremendo marronazo al pecho. Y otro más. ¡Qué impacto! Ese golpe que le propinó el Invader fue fuertísimo. Retombó relevo y entra el bronco número uno. Está apagando fuerte esta pareja a su osadía. ¡Wow! ¡Lo enterró el bronco con su llave favorita! Y los campeones mundiales que han llevado la victoria. ¡Qué sorpresa para el sargento! Nunca vio venir esa llave. Y aquí en el auditorio de Miramar han triunfado el Invader y el bronco. Estos patrulleros deben haber aprendido la lección de que en Puerto Rico la lucha libre es muy fuerte. Victoria para el bronco número uno y el Invader uno. ¡Maya West! Prepárate a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. ¡Tarde de campeones! Parque Isidoro García en Maya West. El domingo, 12 de mayo, a las 4 y 30 de la tarde, al 5. ¡Uera televisión! Un placer siempre compartir con ustedes esta hora la invitación cordial para que sean parte de Tarde de Campeones. El domingo, Día de las Madres, 12 de mayo, a las 4 y 30 en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Con precios súper especiales. Entrada general, 5 dólares. Menores de 11 años, 2 dólares. Veremos en la lucha será por el campeonato universal. Carlitos, Colón contra mano de piedra, Ronnie Garvin y otros súper encuentros. Esto será nada menos. 12 de mayo, domingo, a las 4 y 30, celebrando el Día de las Madres en el Parque Isidoro García de Mayagüez. Súper encuentros, tarde de campeones en Mayagüez, el domingo, 12 de mayo, a las 4 y 30. Y la invitación para que estén con nosotros este viernes a las 8 y 30 en la cancha bajo techo de Yauco. Yauco, prepárate para que disfrutes esta súper cartelera este viernes a las 8 y 30. Invitamos no solamente al público de Yauco, sino de toda esa área, toda esa área alrededor de todo Yauco, de todas esas ciudades, para que estén disfrutando de la mejor lucha libre del mundo este viernes a las 8 y 30 en Yauco. En la lucha será Carlitos Colón Choca contra King Kong. Y otros súper encuentros este viernes en Yauco, pendiente de la programación de Uora Televisión, el Canal 5, para que disfrutes de la mejor programación en el área de Chile, Puerto Rico. Y una vez más, domingo, 12 de mayo, a las 4 y 30, tarde de campeones, en el Isidoro García de Mayagüez. Prechos especiales, que la pasen bien. Buenas tardes.